Warzone Educativo, la serie donde yo les enseño a ustedes cómo procesar escenarios. En este episodio de Warzone Educativo vamos a estar procesando cómo escaparnos de situaciones o cómo constantemente estar cambiando de posición en situaciones donde por obligación tienes que cambiar de posición porque si no te van a tumbar o te van a matar. En este episodio les traigo cuatro clips diferentes donde voy a estar presentándoles a ustedes cómo hacer eso, cómo escaparse de los enemigos. Por favor, si tienen duda o alguna pregunta de cualquier cosa que ustedes quisieran ver en esta serie o cualquier edición que ustedes quisieran ver aquí en esta serie, déjenlo en los comentarios. Suscríbanse si les gusta, que disfruten el video. Esta jugada empezó en el momento que yo vi a estos dos enemigos en el techo. En el momento que yo los veo en el techo, yo entro por la puerta y la cierro rapidísimo. Cerrar la puerta es bien importante, van a saber por qué. Aquí yo tengo dos decisiones. Yo quiero seguir corriendo directo, pero si yo escucho que abren la puerta atrás mío, tengo que cortar y salir por la ventana porque significa que ya están muy cerca. No voy a tener tiempo para llegar hasta la puerta que tengo al frente. No es posible, me van a matar en ese camino. Así que salir por la ventana es la única opción. Como abrieron la puerta, se fue la decisión que tomé. Vuelvo a entrar por la puerta y saco la SVT. Esta arma no es buena, pero la estoy probando. Estoy en el directo y estoy probando armas diferentes. Cambio de arma porque para correr, para escaparte, la AMP-63 es menos pesada y te permite correr más rápido. Volvemos a entrar por la puerta que entramos al principio y la cierro. Ahora, mismo plan. Si yo escucho que la abren, brinco por la ventana. Si no la abren, voy a seguir por la puerta. No la abrieron a tiempo, así que seguí por la puerta. Me encontré con este enemigo afuera. Lo vi por medio segundo. Hago como si me escondo y vuelvo a salirle. En el momento que lo tumbamos, bajamos. No volvemos a entrar por la puerta porque sabemos que tenemos alguien atrás. Bajamos y tratamos de cortar el campo visual del enemigo. Así que salimos por la ventana. Aquí es un 50-50. Yo puedo brincar por esta ventanita y coger para la derecha o coger para la izquierda. De todas formas, esto es un 50% de oportunidades para sobrevivir. Si el enemigo brinca mirando para la dirección que yo no estoy, yo lo puedo matar. Si me está mirando, sé que ganar el enfrentamiento va a ser difícil. Esta jugada empieza en el momento en el que yo tumbo a este enemigo. Lo tumbo, lo remato y sé que tardarme en rematarlo es un poquito peligroso, pero no tengo información. No sé dónde está el equipo de esta persona. Yo sabía en dirección a este barco que habían enemigos aquí, pero no sé exactamente dónde están. Así que rematamos. Cuando remato, decido correr rápido para esconderme. Y mientras estoy corriendo, estoy procesando lo que estoy viendo en el mapa. Veo que estoy corriendo en dirección a los enemigos. No tengo tiempo para reaccionar. Así que me encuentro con este enemigo de frente y tengo que salir corriendo. Ahora mismo mi mente ya procesó esta información, pero te hago una pregunta a ti. Si tú te encuentras en esta situación, tienes una decisión. Puedes correr para la derecha subiendo la escalera o puedes seguir directo para correr por el pasillo. ¿Qué tú haces? La decisión correcta es subir por la escalera. Subiendo por la escalera lo que crea es una curva cerrada. Tú estás cerrando la curva. Tú estás saliendo completamente del campo visual de tu enemigo cuando tú corres hacia la derecha. Si tú sigues corriendo por el pasillo, el enemigo te puede ver por varios segundos. Corriendo rápido para la derecha, el enemigo pierde tu campo visual. Cuando subimos por la escalera, hacemos lo mismo. Giramos rápido para la izquierda para eliminarnos del campo visual del enemigo. Cuando cruzamos la puerta, volvemos a hacer lo mismo. Giramos a la izquierda. Tienes que hacer muchos giros bruscos. Tienes que estar constantemente cambiando de posición de esa forma para eliminarte del campo visual de tu enemigo. Gracias a esas curvas es que pudimos sobrevivir. Luego de eso, nos dimos las únicas placas que teníamos disponibles y volvemos a bajar poco a poco para enfrentarnos. Bueno, escuchamos que hay un enemigo cerca. Yo pienso que está por la escalera. Miro por la escalera. No hay nadie. Lo veo hacia la izquierda y apuntamos a la izquierda. Después de tumbar y rematarlo, yo voy a bajar por la escalera. Mientras estoy bajando por la escalera, estoy tratando de recargar. Me doy cuenta que no tengo balas, así que vuelvo a subir para lootear al enemigo y coger balas. Veo que alguien me dispara. Aquí en el video, tú puedes ver al enemigo subiendo por la escalera. Yo en este enfrentamiento, yo no vi a este enemigo subiendo por la escalera. Nada, cogí balas. Para escaparme de esta situación, tengo que inyectarme. Esperamos un poquito el efecto. Salimos por la puerta. Cogemos hacia la derecha para salirnos del campo visual del enemigo por completo. Mientras estamos bajando, empezamos a recargar. Y ahora estamos ready para enfrentarnos. No tenemos vida, pero por lo menos tenemos balas. Las balas siempre vienen primero que las placas. Las placas siempre vienen después. Sin balas, no te puedes defender. Sin placas, puedes morir rápido, pero por lo menos las balas te ayudan a defenderte. Luego de eso, era un uno para uno. Y francamente, después de tumbar a los primeros dos enemigos, ya sabía que este equipo no era muy bueno. Así que tumbar a este último enemigo no me dio mucho trabajo. La gente, no es buena. Esta jugada empieza en el momento en el que yo fallo estos tiros iniciales. Si se fijan, yo apunto, disparo. Ya me choteé. Ya le dije a mi enemigo dónde estoy. Con todo y eso rocheo por la puerta porque me siento confiado para matar a este enemigo. Pero vuelvo y fallo, tiro dos veces. Disparo a la izquierda, fallé. Disparo a la derecha, fallé. Y después de un tiempo empiezo a darle los tiros. Si yo estuviera jugando en control, y esto no es un hate, esto no es para que cojan odio ni nada. Esta es la realidad. Si yo estuviera jugando con un control de PlayStation o de Xbox, el aim assist, me hubiese ayudado a parar a tiempo. Pero lo que hice fue seguir dando a la izquierda o a la derecha. Es algo que sucede mucho en el ratón. Es que tú como no hay algo que te dice tienes que parar de moverte, pues a veces cometes estos errores. Las veces que suceden esto en teclado y ratón, tienes que parar, tienes que reiniciar el enfrentamiento. Te tienes que ir corriendo y volver a intentar. Así que eso es lo que hice. Sentí que fallé, rompí placa, pero contigo y eso no me siento confiado a ganar este enfrentamiento. Ya que fallé tantos tiros, voy a salir corriendo y voy a reiniciar. Cuando me encuentro con este enemigo de nuevo, lo vuelvo a arrochar. Me siento confiado porque puedo matar a esta persona, por eso lo estoy arrochando así de agresivo. Le doy unos tiritos y veo que todavía no tiene placa. En el momento que yo identifico que no tiene placa, sé que es un easy kill. Recargo porque la AMP 63 construido de esta forma, se deja recargar absurdamente rápido. Recargo mientras estoy cayendo y lo logro tumbar y rematar. Veo en el mapa que el otro equipo de esta arriba. Pero siento que este es el último enemigo de su equipo. No hay nadie más en el mapa. Estoy jugando para sacarme muchas kills. Yo estoy jugando con mi compañero Centrix y él y yo jugamos muchas veces para hacernos muchos kills. Eso significa que yo tengo que reciclar a los enemigos. Yo tengo que tratar de no hacer team wipe. Pero cometimos un error. Entramos a una partida de duo, no de quads. En duos, los enemigos simplemente se mueren demasiado rápido. No hay un propósito, no hay razón para intentar hacernos muchas kills. Porque francamente la gente se muere muy rápido. Así que yo digo, pichea y voy a volver y terminar este enemigo. Ahora, con todo y eso dicho. Si yo hubiese querido enfrentarme con este enemigo para realmente ganarle en un uno para uno. Antes de entrar por la puerta yo hubiese esperado por él en el puentecito. En el puente. Aquí en esta posición del puente hubiese sido perfecto para sacar la SPR y tratar de matarlo. Como no hice eso porque tenía otra cosa en mente. Lo dejé pasar, pero lo matamos después. Aunque... Ay, este es duro. Esto va a ser mucho trabajo. Dejar a la gente viva. Sí. Vamos a escuchar los dos. Ahí. Esta jugada empieza cuando el enemigo me dispara. Él me dispara, pero yo no sé exactamente dónde está. Solamente sé que los tiros vinieron de arriba. Por eso es que le pregunto a mi equipo non-lit dónde está. ¿Tú lo ves? Ya que mi equipo non-lit está arriba. Él me dice que no. Nada. Me asomo por la parte de atrás de la covacha. Realmente no lo veo. Ustedes lo pueden ver aquí. Claramente está ahí. Pero yo en el momento no lo vi. Vuelvo a entrar por la covacha y mientras estoy asomándome. Mi plan es apuntar y disparar. Solamente quiero apuntar y disparar para asustarlo. Para disparar. Para ver si me hago un clip. Nada. Apunto y disparo, pero ahora sí lo identifiqué. Para ir el tiro, pero sé dónde está. Así que vuelvo a hacer lo mismo. Salgo por la parte de atrás de la covacha. Me preparo para hacer un jump shot. Brinco y zumbo el tiro. Esta vez sí lo tumbé. No fue headshot, pero parece que el enemigo no tenía placa. Y por eso lo tumbé. La SPR rompe placas de un solo tiro en el pecho. Significa que hace más de 150 de daño en el pecho. Como este enemigo no tenía todas sus placas. O no tenía toda su vida. Lo tumbamos. No, tengo una arriba. Tú lo ves. No, no lo veo. Uf. No, no lo veo.